¡Hey! ¡Buenos días! Estamos con Tatiana Moreno. Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar. Ok, Alejandro, gracias. Un chequeo en cámaras de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12. ¡Muy bien, Tatiana! ¡Disfrutarlo! ¡Qué rico! ¿Cómo estamos, Tatiana? ¡Super! ¡Qué nota! ¡Mirán, me va a tocar el taxi tránsito! Acércale una vez un poco. ¡Super tranquila! Y tu cuenta tu foco va a llenarse súper nerviosos. ¡Tatiana, se pudo sorpresa aquí en el aire! ¿Si acaso sabes el eletreo que está en el patinódromo? ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Qué chévere! ¿Qué dices el eletreo, Tati? ¡Feliz cumpleaños, Tata! ¡Gracias! ¿Feliz cumpleaños qué? ¿Número? ¡28! ¡Este es! ¡Uy, qué chévere! ¡Heliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Pinera hacia arriba! ¡Tira tus pies arriba! ¡Uhhhh! ¡Gracias! ¡Bien sabés! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Espectacular! Vamos a bajarlas un poco. 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 Vamos a bajarlas.